Hoy vamos a hablar con nuestros invitados sobre poner en esa balanza el riesgo de participar, de aceptarse físicamente y todo lo demás y ponderar su salud, ante todo, ¿no? ¿Qué rol desempeña, en qué rango de prioridades se encuentra en el ser humano? Pues la salud en las personas obesas. Y para hablar un poquito de muchas cosas, específicamente en el tema de los concursos de belleza, de tallas size, plus size, pues está con nosotros una candidata a Miss Gordita. Está con nosotros la bella Hermayolin Suero. Hola, Hermayolin, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Bienvenida, ¿cómo te sientes? Gracias, súper bien, súper contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes y una oportunidad hermosa, una experiencia bastante fascinante para mi vida, ya que es un nuevo comienzo donde puedo dar a conocer el talento que poseo y no solo eso, sino llevarle un mensaje a toda la comunidad plus, que aquellas chicas que se identifiquen con cada una de nosotras, no se sientan al menos, sino que se fortalezcan cada día más. Qué bueno. Hermayolin, una pregunta, ¿cuándo, o sea, siempre has sido, tú has sido gordita desde chiquitita o fue de una época hacia acá? Bien, este, no toda mi vida he sido gordita, sí, sí entre dos ahí, pero hubo una etapa de mi vida en la cual pasé a entrarse lo que es depresión. Ok. Y a través de la depresión adquirí mucho peso, mucho, mucho peso. Ahora mismo tengo 125 libras menos. Ok. Lo cual que, sí se puede, se puede lograr. O sea, que tú tenías más peso que ahora. Sí, yo llegaba casi a las 500 libras. Wow, pero muy bien. Ahora peso 285 libros. Excelente, muy bien. Lo cual no me da vergüenza, lo contrario, me siento orgullosa, ya que naturalmente he podido adelgazar con nutricionistas, psicólogos, y también con ginecólogos, ya que van un equipo de la mano, para poder entonces llegar en realidad a mi meta, que es un peso normal. Interesantísimo. Herma Yolín, tú vas a participar en Miss Gordita. Esto ha sido para ti parte de tu terapia, parte de tu proceso de quererte, de aceptarte como tú eres, y bueno, de vivir un más lindo día a día, porque aparte de todo, te encuentras atractiva y estás celebrando quién eres. Claro que sí. Esto ha sido, este proyecto, la verdad, ha sido una motivación más para llegar a mi meta. Y no solo eso, sino abrirme paso a lo que es el medio televisivo, el medio artístico, ya que me gusta mucho lo que es la música. Es uno de los talentos en el cual estoy desarrollando más. Y no solo eso, sino que puedo demostrar que no solamente las tallas estándar pueden ofrecer o pueden obtener lo que es fuerte en el modelaje. También las tallas plus han crecido bastante. No solo aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Qué bien. Cuando te ingresaste ahora para participar en el Miss Gordita Plus, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Sí, Miss Gordita R de 2016. Exacto. ¿Hubo algún requisito para entrar o para hacer...? Hay algún peso también. Eso es una buena pregunta. ¿Dentro de qué peso tienen que estar las muchachas para participar? Bien, este, el máximo son seis XLs. Seis XLs. O sea, el tope. El tope, sí. Wow, eso es mucho. También no solo eso, sino que... Por eso se llaman Miss Gorditas R de 2016. Claro. Entonces, es dándole puerta, porque habemos muchas gorditas, que por el X o manera de ser, somos más llenitas, menos llenitas y también estándar, o sea, curvilíneas. Sí. Pero como quiera, le damos puerta, le da puerta el concurso a esas chicas que son más plus, que son XX6. Lo menos que podría ser el size de una chica que quiera participar. ¿Perdón? El mínimo. El mínimo de size que pudiera participar una chica. Ah, extra large. Extra large. Extra large. Extra large. Ok. Exacto. Y otra pregunta, Mayolin. Ustedes, dentro de este concurso, ¿cuáles son los preparativos que tienen? Porque de los concursos convencionales, sabemos que duran meses de preparación, ¿no? Ustedes igual, consisten en lo mismo, ¿no? Nosotras nos preparan en lo que es pasarela, en baile, en maquillaje, cómo vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dan muchos cursos, talleres, tanto de superación, para aprender más del arte, para cómo expresarnos, cómo hablar, cómo caminar. Entre otras cosas, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos ensayando lo que es el opening del concurso. Estamos ensayando lo que son las pasarelas, cómo debemos caminar dentro del concurso, cómo debemos hablar. Y no solo eso, el próximo sábado tendremos ya la firmación del video del certamen. ¡Qué chulo! Ya hicimos nuestra primera sección de fotos, en el cual ya estarán en las redes sociales a partir del martes, o sea, de mañana. Bueno, en maquillaje, ¿estás en salud? Sí. Excelente, eso es lo que importa, ¿eh? Claro que sí. Tenemos que hacer también nuestras rutinas, como cuáles, dieta, correr, para mantener la piel bonita. Claro, claro. Porque eso influye mucho, la salud es importante. Y no solo eso, sino que este concurso motiva a aquellas chicas a lograr su meta y es obteniendo un peso ideal. No puede ser el perfecto, pero sí el ideal para cada uno. Y sí se puede lograr, porque si yo he bajado cien y pico libres en tan solo un año, creo que, naturalmente, creo que las otras también pueden lograrlo. Excelentísimo. Bueno. Qué linda el Mayolin. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias por tu mensaje y te vamos a desear muchísima suerte. Sí. Que vayas súper bien en el concurso y que puedas lograr todas tus metas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias, amor. Igual.